Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amén. En su infinita misericordia y bondad, nos invita una vez más al banquete de su palabra y al banquete de su Eucaristía. Pero nos llama también a la conversión. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías Aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante cuatro años y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajícar se hizo cargo de mí durante dos años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el siete del mes doce, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes, además de darle su paga íntegra, le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa, el cabrito comenzó a avalar, y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté, ¿De dónde ha salido ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños, porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces, ella me respondió, Es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Pero yo no le creí, y le dije que lo devolviera a sus dueños, y me enojé con ella por ese motivo. Entonces, ella me replicó, ¿De qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor, y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. El justo vive confiado en el Señor. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. El justo vive confiado en el Señor. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. El justo vive confiado en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron, pues, a Él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Jesús, ¿está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y Él les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, Del César. Entonces les respondió Jesús, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en Jesucristo nuestro Señor. A lo largo de esta semana, vamos a tener la oportunidad de escuchar pasajes escogidos de uno de los libros del Antiguo Testamento, de el libro de Tobías, que dicho sea de paso, es un relato edificante, que lo que quiere es dejarnos a nosotros enseñanzas concretas de cómo debemos llevar adelante nosotros nuestra vida de fe, nuestra vida de creyentes. Para ponernos en contexto, fíjense que en el año 722, los asirios entraron en el Reino del Norte y se llevaron deportados a Nínive, que es la capital de Asiria, se llevaron deportados a muchos israelitas. Entre esos israelitas iba Tobid. Pero con un detalle. Resulta que Tobid, a pesar de vivir deportado en medio de una sociedad pagana, no es su tierra ni tampoco profesan su misma fe, son asirios. Pero a pesar de eso, fíjense que el libro nos transmite la fidelidad de Tobid, que a pesar de que tiene que vivir a la fuerza en una tierra de paganos, sin embargo, Tobid sigue observando puntual y fielmente la ley del Señor. Y precisamente esta observancia de las normas, de las leyes del Señor, precisamente lleva a Tobid a tener dificultades en su vida. Precisamente hoy la primera lectura nos transmitía esto. Además, noten un detalle que el libro de Tobías está escrito en primera persona, o sea, que él mismo es el que va narrando la situación. resulta que Tobid está dado como dice la ley del Señor a practicar las obras de misericordia y resulta que una de las obras de misericordia es precisamente dar sepultura a los muertos. Tobid se metió muchas veces en problemas porque Tobid atención a esto como vivían los israelitas en tierra extranjera cuando algún compatriota de él otro israelita lo mataban le daban muerte y lo dejaban ahí tirado Tobid tenía las entrañas tan abiertas que resulta que Tobid no podía tolerar que un compatriota de él un israelita quedara tirado por ahí sin ser sepultado y entonces Tobid se da siempre a la tarea de esto de darle sepultura a los muertos que nadie les daba sepultura y de socorrer atención a esto el libro también nos lo transmite muchas veces a socorrer las necesidades de los pobres y de los indigentes muchas veces Tobid compartió lo que él tenía con los más necesitados y entonces vean lo que sucede resulta que en una ocasión Tobid fue a darle sepultura a un muerto y cuando llegó resulta que hacía calor y entonces se recostó en el patio de su casa bajo un árbol y resulta que Tobid no se dio cuenta que en la tapia había ahí un nido de pájaros y entonces el excremento caliente de los pájaros le cayó en los ojos y a pesar de que Tobid consultó a los médicos resulta que poco a poco entre más remedios le hacían resulta que Tobid terminó perdiendo la vista y entonces en un primer momento ante esto ante esta desgracia que le sucede a Tobid resulta que un familiar se hace cargo de Tobid porque ya Tobid evidentemente no puede trabajar se hace cargo de él pero resulta que este familiar después emigra a otro lugar y entonces Tobid queda completamente desamparado y entonces su esposa Ana no le queda más remedio que ponerse a trabajar y empieza a hacer tejidos de lana y en una ocasión vean que el mismo Tobid no lo cuenta en una ocasión que Ana va a dejar un encargo resulta que los que le encargaron aquel tejido quedaron tan contentos con el trabajo de Ana que junto con la paga por el trabajo también le regalaron un cabrito de premio aquí inmediatamente porque tenemos que decirlo con toda sinceridad aquí a Tobid se le fue la mano y el mismo Tobid lo reconoce claro que cuando llegó la esposa con el cabrito y el cabrito empezó a avalar entonces inmediatamente Tobid le preguntó si aquel cabrito no sería robado y aquí inmediatamente lo que quiero poner en evidencia es la fidelidad de Tobid a la ley de Dios nosotros no podemos comer absolutamente nada que se ha robado por más de que estemos en esta situación tan apurada lo vuelvo a decir claro a Tobid se le fue la mano pero aquí tenemos que notar inmediatamente el detalle que a pesar de la situación apurada que Tobid está viviendo estuvo ciego cuatro años pero a pesar de eso vean la fidelidad de Tobid que en ningún momento se desespera en ningún momento este Tobid se queja de la situación que le tocó vivir que perfectamente Tobid pudo haber dicho lo que le dijo su esposa su esposa contrariada por haberle dicho si no era aquel cabrito robado vean que en ningún momento escuchamos a Tobid que dijo señor donde están mis limonas el bien que le hice a los demás tras de que hice el bien me mantuve fiel y practique la misericordia mira como me tienes hasta que de ciego en ningún momento nos encontramos a un Tobid que habla de esta manera sino que Tobid confía absolutamente en el señor y a pesar del sufrimiento y a pesar de las contrariedades que está viviendo Tobid se mantiene siempre fiel al señor y entonces aquí tenemos una enseñanza importantísima para nuestra vida cristiana porque vean que nosotros los cristianos de alguna manera vivimos en la misma situación de Tobid porque vean que vivimos en medio de una sociedad que no comulga enteramente con los principios cristianos que no vive de acuerdo al evangelio y entonces a pesar de que nosotros intentamos con la gracia de Dios vivir de acuerdo al evangelio siempre nosotros tenemos que enfrentar dificultades contrariedades enfermedades alguien en medio de la sociedad también nos podría tentar porque no es más que una tentación ojo nos podría tentar diciendo de que te vale vivir así de que te vale vivir como cristiano de que te vale confiar de que te valen tus obras de misericordia si mira como estás viviendo en medio de problemas dificultades y enfermedades y es que vean que belleza porque resulta que nosotros los cristianos nosotros no tenemos la confianza y la seguridad de la vida puesta en cosas de aquí sino que la tenemos puesta en Dios que es nuestro Padre esto siempre tiene que acompañarnos esta fe nos tiene que acompañar a lo largo de nuestra vida recordando lo que Jesús nos enseñaba si Dios es tan detallista que viste la hierba del campo la viste esplendorosamente y alimenta los pájaros del cielo como no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos claro y por eso es que tenemos en todo momento que poner la confianza en el Señor y de esta manera estaremos dándole testimonio a los demás de cómo vivimos nosotros nuestra fe cristiana con las manos puestas aquí en el arado haciendo lo que nos corresponde pero con la mirada puesta en Dios y en el premio que Él tiene preparado para nosotros para los que supimos confiar en esta vida en su amor en su bondad y en su misericordia vámonos ahora al evangelio hoy en el evangelio nos encontramos que se acercan a Jesús unos fariseos y quisieron ponerle a Jesús una trampa nada más que aquí tengo que apuntar inmediatamente un detalle aquí no perdamos de vista esto que lo que nunca supieron aquellos fariseos es de que estaban delante de la mismísima sabiduría del Padre claro voy a decirlo en estas palabras quisieron pasarse de listos con Jesús y gracias a que quisieron pasarse de listos con Jesús Jesús nos regala a todos no solo a ellos nos regala a todos una gran enseñanza de cómo tenemos que nosotros saber conjugar nuestra vida aquí en la tierra de acuerdo también a nuestra fe porque la pregunta es esta vean la trampa le preguntan a Jesús maestro es lícito pagar el tributo al César porque recordemos que en la época de Jesús Palestina pertenecía al imperio romano y entonces los romanos le cobraban un impuesto a todos los judíos y entonces la pregunta es esta la trampa es esta es lícito pagar el tributo al César pagamos o no pagamos y entonces Jesús hace que traigan una moneda del tributo y Jesús pregunta inmediatamente díganme una cosa esta moneda que rostro y que inscripción tiene y entonces le contestan la del César ah bueno dice Jesús denle entonces al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios porque la trampa iba en esto porque si Jesús decía que no había que pagar el tributo entonces estabas este soliviantando al pueblo para que se revelara en contra de los romanos y entonces tener de que acusar a Jesús si Jesús decía que si había que pagar entonces vean que inmediatamente podían acusar a Jesús de que más bien estaba aliado con el imperio romano y se dieron cuenta la respuesta Jesús hace una distinción tal que no podían acusarlo ni de una cosa ni de la otra porque resulta que Jesús deja bien claro por un lado que nosotros tenemos que ajustarnos a las reglas y a las normas de la sociedad en la que vivimos o sea tenemos que ser ciudadanos responsables de nuestros deberes y de nuestros compromisos den al César lo que es del César pero en primerísimo lugar tiene que estar entonces los deberes y obligaciones para con Dios claro y si nosotros somos buenos ciudadanos somos ciudadanos responsables comprometidos seremos entonces también buenos cristianos porque estaremos entonces cumpliendo absolutamente con todo aquello que Dios ha querido que nosotros realicemos y ejercitemos en nuestro paso por este mundo dejando eso sí en claro que Dios está por encima absolutamente de todo y que toda nuestra vida tiene que girar en torno a Él recordando el primer mandamiento que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas y lo demás entonces es relativo pero tenemos entonces que comprometernos y realizar todo aquello que como ciudadanos nos corresponde a nosotros realizar y cumplir pidámosle entonces al Señor que fruto de estas enseñanzas que nos regala la palabra de Dios de este martes nosotros entonces vivamos cada vez con más compromiso y autenticidad nuestra fe viviendo en torno siempre a Dios que es el que tiene que estar en el primer lugar siempre de nuestra vida viviendo siempre preocupados de nuestros hermanos especialmente los que están más necesitados y dando testimonio con nuestra vida de que confiamos y que nuestra esperanza de vida está puesta únicamente en Dios que es nuestro Padre y que quiere siempre nuestro bien que así sea Amén Conscientes del lugar que Dios merece oremosle y dejemos que responda según su designio Salvador a cada petición digamos aumenta nuestra esperanza Señor aumenta nuestra esperanza Señor oremos para que la iglesia espere con paciencia el día sin ocaso de la venida definitiva de Cristo oremos aumenta nuestra esperanza Señor oremos para que los gobernantes pongan como prioridad el bienestar de los pueblos oremos aumenta nuestra esperanza Señor oremos para que los enfermos terminales esperen con fe y paciencia el día de su descanso eterno oremos aumenta nuestra esperanza Señor oremos para que los difuntos gocen ya de la presencia gloriosa del Padre oremos aumenta nuestra esperanza Señor Padre que acrecientas la esperanza guíanos para que siempre te demos el primer lugar en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos luchando en esperanza caminantes sedientos de verdad hombres nuevos sin frenos ni cadenas hombres libres que exigen libertad danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar danos danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia llenos de confianza en tu bondad acudimos Señor ante tu santo altar trayéndote nuestros dones a fin de que purificados por tu gracia quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas las criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles cantamos tu gloria gozosos diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo oh santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes amén del mismo modo acabada acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía de la Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Rafael y su Obispo Auxiliar Daniel Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio de su amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. Señor, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Amén. 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 Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros.